Ya están convocados los medios para la rueda de prensa. ¿Entonces Jack se lo pidió? Es que, perdón, es que a mí me parece muy apresurada una conferencia de prensa con gente de medios. Muy apresurado, no se lo venís así, por lo menos... Dos días mínimo. Sí, yo sé, pero confíen por favor en mí. Yo cuidé personalmente todos los detalles. No, claro, don Demar, si eso no es lo que me preocupa. Bueno, digo, la verdad no nos podemos presentar así ante los medios. Estoy de acuerdo con Luigi, pero digo, no tenemos nada decente que mostrar. Seguro hay alguna escena representativa del programa para que la presentes, ¿no? Ay, lagartija. Ay, mira, querido amigo. ¿Qué? A mí el programa no me preocupa en lo absoluto. ¿Sí está claro? Lo que pasa es que a mí no me dieron tiempo de ir al salón. No me corté el cabello ni me he hecho manicure. Mira nada más las manos que traigo. Yo tengo que arreglarme y estar súper presentable en esa presentación. Si no, ¿qué van a decir todos mis admiradores si me ven en estas fachas? Lili, mejor ponte serio porque no tarda en llegar Jax con los periodistas. Ay, entonces ve en serio. Oh, Dios. No, entonces ya voy a preparar el material. Y, como siempre, todo yo, todísimo yo, siempre yo tengo que solucionar todos los problemas de esta compañía. Me pregunto, ¿qué harían sin Luigi Lombardi? Bueno, pero todavía no les digo la parte más complicada del asunto. Jax, ¿quieren la conferencia de prensa a Aurora? ¿A Aurora? ¿A Aurora? ¿A Aurora? Pues eso va a estar medio difícil. Pues más nos vale localizarla y hacerla que venga aquí. Me urge localizar a la señora Carolina Ángeles. Sí. Es que necesito que, a su vez, ella nos ayude a contactar a la señorita Aurora Mayer de Salinas. Sí, gracias. ¿Papi? Ay, papi, es que... Es que me falló mi plan, me falló. No, no, no. Fíjate, le dije a Tomás, o sea, mi marido, que necesitaba su firma pues para ver qué tan sexy y creativo es. Y con tal de demostrarme que su sexualidad es enorme y son unos garabatos ahí que nada tienen que ver con su firma. Pues sí, sí, papi, ahora no puedo cambiar este cheque porque me van a sospechar en el banco. ¿Por qué, eh? No, 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 no. No, 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 no. Perdón, papá. ¿A trabajar? Sí, sí. Imagínate, papá, el dineral que acabo de pedir. Luego te hablo, papá. Chiquita, mi amor, ya, ya, ya terminaste de analizar mi firma. ¿A qué conclusión llegaste? ¿Eh? ¿Eh? Pues, la verdad, Tomás, me siento un poco, bueno, no un poco, no, mucho, muy decepcionada. ¿Por qué, esposa mía? ¿Eh? ¿Ya viste? ¿Qué es esto? He visto firmas mucho más viriles que la tuya, eh. Bueno, puede ser, pero la mía no está tan peor, ¿o sí? Tomás, creo que tu sexualidad apenas alcanza para embarazarme. ¿Eso si acaso? Entonces tengo que esperar a que estés en tus días fértiles. Ay, no, mamá. Es que de veras que usted no acaba, ay, no acaba. No, pues no, porque ni siquiera empieza. Ay, pues ni siquiera me dejan.